Bien, y continuamos con Netzach, con la victoria, la esfera número 7. Hasta ahora hemos visto el triángulo supremo arriba del todo, luego ya el yo superior compuesto del hombre, ¿no? Entrando ya en la parte humana, el yo superior compuesto por las esferas de Gesed, Eburá y Tifared. Y ahora entramos, a partir de Netzach, estamos entrando en lo llamado yo inferior, en la parte correspondiente, digamos, a la personalidad humana, que está compuesto por Netzach, por Hot y por Yesod. ¿De acuerdo? A Netzach lo encontramos justo al pie del pilar de la misericordia, como veis, es el lado que decimos Yang, el lado masculino. También la energía Yang se le denomina masculino, pero mirad cómo estas denominaciones no acaban de corresponder en la Kábala, porque Netzach, precisamente, para mí, es la esfera más femenina de todas, más femenina respecto a lo que se asocia a lo femenino, ¿eh? Desde tiempos inmemoriales. Y encontramos que está en el lado Yang, ¿de acuerdo? Pero se corresponde a aspectos que, sin lugar a dudas, son femeninos ya por la asociación del planeta Venus. Ya no hay esa ambigüedad que podríamos tener en Gesed, de donde emana, porque emana de Gesed, pero también emana de Tifared. Es decir, pensad que Tifared es el centro del plexo solar en el hombre y es el centro donde converge la parte más espiritual, la parte humana, pero también donde desaparece, se equilibra la dualidad de Gesed y Yebura. Por lo tanto, aquí tiene mucho sentido que estas etiquetas de masculino-femenino se vayan mezclando, se vayan estas energías mezclando, incluso reflejándose en su opuesto, porque sí que encontramos, Netsad, una esfera puramente femenina, como ahora veremos a continuación, ¿de acuerdo? Entre sus símbolos tenemos el cinturón, que hace referencia al cinturón de Afrodita, al mito del cinturón de Afrodita con el que esta diosa, la diosa del amor, era la más bella, ¿de acuerdo? Por eso he puesto esta imagen que es de la primera Wonder Woman y es como Afrodita le entrega a la reina amazona su cinturón, ¿de acuerdo? Bueno, me hizo gracia encontrarle, me pareció divertida a la hora de poner una imagen simbólica de Netsad. No es el único símbolo, tenemos también la rosa, que es un símbolo, efectivamente, o sea, es esencialmente femenino, también asociado a Afrodita, a Venus. Tenemos la lámpara, la lámpara que sí que ya nos asocia a ese fuego pasional de las emociones, estamos en una esfera que el agua y el fuego se mezclan, porque tenemos esa parte como más instintiva, emocional, pero pasional y volvemos a encontrar esa relación entre Venus, el amor y Marte, que es puro fuego, pura destrucción, que además lo hemos visto como en Geburá y vemos que a través de Tifared también se relaciona con Netsad, ¿de acuerdo? Porque no olvidemos que Tifared, aunque es esencialmente quien compensa la dualidad de Gesed y Geburá, pero también compensa a Geburá con Netsad, porque es que lo relaciona todo. Y aquí vemos también, podríamos entender este matrimonio entre Marte y Venus. No matrimonio, porque ellos no eran de matrimonios ni cosas de papeleos, sino pues ese amor apasionado. Ahí sí, ahí sí que nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más? El planeta, por supuesto, Venus. El planeta del amor, de las emociones, asociado al mito de Venus, ¿de acuerdo? La correspondencia con el microcosmos, con el cuerpo, encontramos las extremidades inferiores, la parte de la cadera, los riñones, ¿de acuerdo? Que fijaos, fijaos, es muy interesante porque es la zona donde están los órganos reproductores, pero no son esos órganos. Que esto nos da la idea de la antigüedad, cómo se separaba el amor de la fecundación, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto más adelante porque me interesa verlo con la imagen mágica, precisamente, de Netsad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a adelantarnos un poco, vamos a ver también la imagen geométrica. La figura geométrica asociada a Netsad es la estrella de siete puntas, también un símbolo esencialmente femenino. También es asociado a la Virgen María, a la Estela Maris, ¿de acuerdo? La encontramos en la estrella, en la carta del tarot de la estrella, que es una carta que representa totalmente a Netsad, ¿no? También con esa jarra de agua, esas emociones, esos instintos, esas fuerzas naturales que es de todo lo que proviene Netsad. Porque a medida que bajamos en el árbol, tenemos estas densidades, cada vez se va volviendo todo más denso. Por eso, ya nos vamos alejando cada vez más de lo divino y, bueno, digamos que las formas seguimos en la... Bueno, las energías, disculpad, las formas es el otro pilar, ¿eh? Recordad, es muy importante hacer esta separación, el pilar de la misericordia de energía y estímulos, energías y el pilar de la severidad de las formas. ¿De acuerdo? Pero estas energías se van como dispersando y encontramos que se van creando, que cada vez son más cercanas a la Tierra y entonces se van diversificando y se van creando de diferentes maneras. Netsad hace referencia a las fuerzas naturales. Me imagino como estos primeros hombres, los primeros homo sapiens, ¿no? En las cuevas, observando la naturaleza y encontrando la divinidad en esas fuerzas naturales. Esa magia natural, esa magia que aún no ha estado pasada por el filtro humano, sino esa reverencia, digamos, a esas maravillas que parecen mágicas y que en cierta manera lo son de la naturaleza, ¿no? También cuando empezamos a originarse las ideas de los simbolismos de los antiguos dioses y diosas, esas fuerzas que los antiguos dioses no iban recogidos como en el monoteísmo, que es un único dios que tiene todas las cualidades, sino que estas cualidades se iban diversificando en diferentes aspectos de la divinidad, ¿de acuerdo? Que luego pasan por la forma de Jod, que es la siguiente esfera, la siguiente séfia, ¿de acuerdo? En Jod ya le ponemos nombre a esos dioses. Pero aquí es esas emociones, esos instintos, esas emanaciones, pero ya de esas densidades lo que nos sugiere que haya alguna divinidad, pero ya la encontramos más cerca de la tierra, estamos más alejados de la parte espiritual, nos estamos acercando a la tierra. Y esas pasiones, es que la palabra pasión nos ayuda mucho a entenderlo, es lo que los antiguos empezaron a divinizar, ya les digo, después pues ya cuando empiezan a divinizarlos ya le dan la forma de Jod, donde ya empiezan a ponerles nombres y a hacer rituales mágicos, porque la esfera de Jod es la esfera ya, digamos, más de la magia práctica, ¿de acuerdo? Donde ya el mago se pone a, estas fuerzas de Netzak las somete en Jod, ¿de acuerdo? Y si no hay sometimiento, simplemente esta transferencia está en Jod, que por eso es la parte como el plano psíquico, el plano astral, ¿no? Donde notas esa influencia, pero no sabes bien ni por dónde va ni tampoco tienes un interés, ¿no? Así que en Netzak podemos entender como esa parte pasional, esas emociones, que por eso los dioses antiguos tenían que ver mucho con nuestras pasiones, porque eran la manera que empezaron a nombrar estas pasiones nuestras, los empezaron a, para poder entenderlas, porque nos ayuda a entenderlas, ¿no? Con la ayuda de Jod empezaron a nombrar estas pasiones de Netzak, estas emociones, y por eso los dioses antiguos eran tan, tan pasionales, ¿no? Que parecían más humanos que otra cosa y como que tenían asignado una pasión cada uno, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que recoge las ideas de Netzak. Es, digamos, como la parte más del artista, más dinámica, de muchas energías de vida que se van manifestando libremente. Hay una energía muy libre, ¿de acuerdo? Y que luego esta energía, pues si se intelectualiza, pues ya nos da obras en Jod, pues ya encontramos trabajos intelectuales o tratados de magia o ya donde el intelecto ya le ha dado forma, como ocurre siempre en el pilar de la severidad, ¿de acuerdo? Pero esto me parecía interesante comentaros sobre Netzak. ¿Qué más comentaros sobre Netzak? La que se le llama Jehová Zabaoth, ¿de acuerdo? Que es el Jehová, la parte de Jehová, la parte divina, pero digamos anfitriona, ¿no? Porque ya encontramos estas diversificación de fuerzas. Cada vez que nos vamos acercando abajo, encontramos más diversificación de elementos, porque cada proceso imaginativo de cada persona genera, esa imaginación genera unas figuras que se concentran en Yesod y pueden ir ascendiendo y teniendo diferente forma dependiendo de la influencia. A veces solo se quedan en Yesod, en el plano astral, ¿no? A Netzak también se le llama como la firmeza. Es donde encontramos este gobierno, estos anfitriones, estos Elohim de la naturaleza. Y por eso, claro, estamos hablando de un aspecto masculino, Jehová. Recordad que Jehová siempre hace referencia al aspecto masculino y Elohim ya integra la parte femenina. Por eso lo encontramos en el otro pilar. Pero aquí es como que a través de la influencia de Tifaret, pues digamos que se ha reflejado y encontramos la naturaleza más femenina precisamente en este pilar, justamente en Yesod. ¿De acuerdo? Es ese honor, esa reverencia a las fuerzas de la naturaleza. Por eso me parece interesante hacer esa comparación con el primer hombre, ¿no? Cómo debería sentirse ante los elementos, ante las fuerzas elementales. Cómo el sentimiento que eso producía. Porque aquí aún estamos hablando de energías, no estamos hablando de formas, ¿vale? Y luego las formas ya se le da en Jod, donde ya el espíritu humano produce una individualización de cada energía, ¿no? Y ya le da un nombre, le da un nombre de Dios o, bueno, o de un espíritu. Pero ya le está dando una denominación. Cada vez que eso se va haciendo más fuerte, más se va consolidando. ¿De acuerdo? Entonces, la imagen mágica. La imagen mágica es una mujer bellísima, desnuda, que obviamente representa a Venus, ¿no? Y por eso he dejado la parte de la diosa, he dejado la parte al final. Porque me parece muy interesante. Tiene que ver con lo que comentábamos antes, cómo antiguamente se diferenciaba muchísimo lo que era la función reproductora de la función amorosa. La etaira, la prostituta sagrada en la antigüedad, no tenía nada que ver con la prostitución de hoy en día. Pero es que nada que ver. Es que, al contrario, teníamos precisamente la esposa, era la, para mí, la persona que tenía peor lugar. Porque la esposa era simplemente el receptáculo del hombre para engendrar. Era su única función. Y, por supuesto, una esposa no adoraba a Frodita, por ejemplo. No. La esposa adoraba a Deméter, a Ceres, a las diosas del hogar, como Hestia o Vesta en su versión romana. Pero las diosas de la maternidad, las diosas del hogar, porque esas eran las funciones asignadas a la esposa. Que hemos recogido totalmente esa tradición a través de la cultura occidental. El ángel del hogar, que era en el siglo XIX, pues era la esposa y madre, pero no era amante. Esto estaba totalmente fuera de lugar. Y pobre de una esposa que fuera amante, porque estaba muy, muy mal vista, ¿no? Siempre todo esto lo hemos ido heredando. Y va a parte. La etaira, la sacerdotisa sexual, digamos, la prostituta sagrada, asociada a, no solo a Afrodita, ¿eh? Pero ahora estamos hablando de Afrodita o Venus, ¿eh? En su versión romana, pero asociada a Ishtar también. Todas las prostitutas sagradas reverenciaban el aspecto generador, pero no fecundador, de la sexualidad. Y su función era la de satisfacer todo apetito de sus clientes. Pero muy diferente de cómo es hoy en día, que es un apetito sexual. Y es únicamente un apetito sexual, pero además de sacar las cosas más bajas, ¿no? La degradación, la humillación. Esto no tenía nada que ver. Todo lo contrario. La etaira era la personificación de la diosa y el cliente que iba a verla, pues iba a mantener un encuentro con la diosa y buscaba un intercambio no solo físico, sino también intelectual. Estaban estas sacerdotisas preparadas para atender a sus clientes, a sus adoradores en todos sus aspectos, ¿no? Iban poetas, iban filósofos, iban allí a agudizar su espíritu, a ser inspirados. Tiene mucho que ver con las musas, ¿no? Con la musa humana, quiero decir, la mujer humana inspiradora, musa, pero también había, no estaba separado de este componente de disfrute sexual, ¿de acuerdo? Entonces, vemos esa diferencia entre lo que es la fecundación y la sexualidad como puro disfrute. Encontramos esa separación que, por eso, en esta esfera, en la esfera de las pasiones, de los instintos, de los instintos más naturales, de esas manifestaciones densas, ¿no? Son más densas, no son esa pureza espiritual que emana de Keter, sino que están más cercanas a la tierra, ¿no? Pues allí encontramos a la figura de la prostituta sagrada, ¿no? Y la función que tenía en la antigüedad, una función que ha sido relegada, bueno, ha desaparecido totalmente, ¿no? Como decían las prostitutas de hoy en día, pues digamos que son como el punching ball de toda la degradación, de toda humillación y de toda frustración de aquel que va acumulando y va reprimiendo y no puede sacar, no sabe cómo sacar, pues todas esas energías, que eso ya llegaremos, pero eso se genera en el plano de Yesod, justo antes de Malkuth, ¿no? Por eso la importancia de las imágenes que generan nuestra imaginación, pero ya lo veremos más adelante. Esto respecto a Netzach, que tenemos como experiencia espiritual la visión de la belleza triunfante, ¿no? Es que esta imagen me produce precisamente eso, veo una belleza tan... Bueno, es todo, es la belleza de esta mujer, esta personificación de diosa, pero también la imagen misma, ¿no? Con estos colores, me parece, pues, esa belleza que le deja a uno anonadado, ¿no? A mí, por poner un ejemplo físico del mundo, de nuestro mundo, me parece, pues, como aquello que inspiraba Marilyn Monroe a través de sus fotografías, ella misma, ¿no? Era como una personificación de esa diosa, que eso también creo que influyó mucho en su desgracia personal en la vida, porque estaba tan mitificada, pero sí que podríamos decir que como referente de la actualidad es lo más cercano a este aspecto de Netzach en la humanidad, ¿no? Porque llegó, y ya no quiero hablar de algo tan lejano como las etairas, ¿no? Eso ya hemos comentado, pero en nuestro momento actual, sí que la mitificación que se hizo de esta persona, de Marilyn, ¿no? Que incluso era muy diferente, pues, cuando era Norma Jean, la transformación incluso física no parece ni la misma persona, ¿no? Cuando ya, digamos, cogió esta, fue como una personificación tan grande de Netzach, de la diosa Afrodita, ¿no? Y para mí ella nos da esta idea de Netzach, una idea de sensualidad, de pasión, pero a la vez con muchísimo respeto, muchísimo respeto y como una divinización, ¿no? Pero que la aleja totalmente de su parte humana. Y eso creo que es lo que le ocurrió a Marilyn también. La virtud de Netzach es lo que representaba a Marilyn, una ausencia total de egoísmo, una humildad, ¿no? Esa sencillez que también era lo que ella mostraba, ¿no? Como esa candidez, esa dulzura, pero, bueno, era una persona muy, muy bondadosa, ¿no? Y muy humilde. Y luego el vicio, el vicio de Netzach es la lujuria. Es la impudicia, ¿no? Es cuando caemos en... Yo, todo me da igual, ¿no? Es, bueno, pues digamos que ese sería el vicio de Netzach. Y también Marilyn, pues es que no puedo evitar. Imaginaos la influencia que tiene, ¿no? Pero, claro, como hubo una época que me apasionaba leer sobre ella y sobre su vida y, pues, algunas biografías, ¿no? Y como ella misma, pues, le encantaba explotar su sensualidad y eso provocaba muchas envidias con otras mujeres, ¿no? Siempre iba sin ropa interior, sabiendo que provocaba esto en los hombres y estas reacciones en las mujeres. Pero ella, aparte, pues, bueno, le encantaba, ¿no? Disfrutar de esa sensualidad, aunque luego, por otro lado, era muy consciente de que era su talón de Aquiles y que, de alguna manera, esa imagen de chica fácil, pues, no le permitió lograr el amor, que era lo que realmente quería, ser amada, ¿no? Pero, digamos, como que no se podía desligar tampoco de esa imagen que le perseguía. Bueno, me parece un ejemplo interesante para hablar de Netzach, ¿de acuerdo? Y, ¿qué más? En las cartas del Tarot, en Netzach de Atzilud, en los bastos, el siete de bastos, vemos la personificación del valor, ¿de acuerdo? No olvidemos, Netzach es la victoria. Tenemos ese valor, ¿no? En los bastos, esa victoria del fuego. Recordar también el simbolismo de esa lámpara que nos acerca a esas emociones. Las emociones son el agua, ¿no? Pero con ese fuego de la lámpara, de esas pasiones encendidas, tenemos ese valor. En Briag, tenemos un éxito ilusorio, ¿de acuerdo? Tenemos, como estamos hablando, estamos hablando de la parte inferior del árbol, ya estamos llegando a la parte como más terrenal. Entonces, claro, tenemos una victoria que no se acaba de sostener porque es densa, no es auténtica, estamos muy cerca de Yesod, recibimos la influencia de Yesod del plano de las ilusiones, de la parte astral, la parte, digamos, que nos afecta de una manera como más inconsciente. Entonces, bueno, pues tenemos este, digamos, éxito ilusorio, ¿no? Que no es, no es real. En el siete de, iba a decir de aire, bueno, de espadas, sí, pero el siete de aire, en el mundo de Yetsira, en el plano astral, encontramos el esfuerzo inútil. Seguimos dando esta idea, encontramos esta idea continuamente de lo ilusorio, ¿de acuerdo? De aquello que no es auténtico, nos estamos alejando del ser, de lo espiritual. Estamos en la parte más terrenal, la parte que estamos ya en la parte más baja del árbol y tenemos esa influencia constante de Yesod. El número nueve, al que ya está conectado, Netzak, y encontramos esta futilidad, ¿no? Y en la parte terrenal, encontramos el fracaso, el fracaso. Por eso que aunque Netzak parece una carta, bueno, una séfira bonita, pero tiene un lado muy oscuro porque es que no es nada tangible, es todo ilusorio, ¿de acuerdo? Solo tenemos en lo que es la pasión, el fuego, es el único aspecto positivo que encontramos en las cartas. El resto son, bueno, son bastante, ya lo veis, ¿no? Incluso los colores, estas cartas, esta es la baraja de Aleister Crowley, ¿de acuerdo? Es, bueno, me encanta, es muy chula, me encantan los colores y los simbolismos, ¿no? Pero bueno, veis esta idea de que no se sostiene, de que no es auténtico. A medida que nos vamos subiendo en el árbol, a pesar de lo que es lo más lejos de lo terreno, que es lo que más conocemos, pero es más, es la autenticidad. A medida que nos acercamos al ser, es la autenticidad cuando vamos bajando, es ilusorio. Por eso los hindúes, pues dicen maya, ¿no? La ilusión, llaman al mundo material maya, porque es la gran ilusión. O, pues, en Matrix, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Digamos, esa ilusión no es auténtico. Y como colores, en Atsiluz encontramos un ámbar, en Briad un esmeralda, que es el color que da color a la séfira. En Yetzirad un amarillo tirando a color verde y en Asaya un oliva sembrado de oro. Y en Promedea encontramos este pasaje muy ilustrativo de Nezak, de esta séfira. Ahora todo está en calma, me siento bien. Como decías, una de rendirse. Hay que rendirse al amor, porque en el amor la rendición es amor. Ella encarna todo el amor que ha existido jamás, la victoria. Y con ella es suficiente y todo está en orden. Saberlo es todo un alivio. Sí, Sofí es la felicidad absoluta. Mis pensamientos, mis sentimientos, el agua. Todo es tan cálido, una se deja llevar y hay tanta paz. Este mar parece lágrimas. O el útero. Todo lo que está vivo. Los organismos luchan por vivir y reproducirse en esta sopa verde. Y todo el mundo, todas las especies son el resultado de eso, de esa primera atracción. Y hasta aquí, Nezak.